¿Qué tal amigos? Yo soy Luz. Hoy tenemos un estegosaurio aquí en el estudio, así que no se despeguen. ¡Comenzamos! Bueno amigos, tenemos por parte de nuestros amigos de Papo de Paladinos México, este estegosaurio que está maravilloso. Me encantó que la pose es muy, muy representativa porque tenemos dos moldes con la pose muy similar. Pero para que nos platiquen más al respecto, está con nosotros Andreas. ¿Qué tal a todos? Y este dinosaurio es muy épico, muy conocido y yo le decía ahorita, antes de comenzar a Andreas, que yo no imaginaba que esto fuera hueso. Aquí está el esqueleto, entonces todo esto son huesos. Exacto, sí, este es un animal muy icónico, igual muy representativo, que otro de los que piensa, wow, dinosaurios. Se reconoce a este dinosaurio tan icónico, tan querido por muchos y lleno de muchas interrogantes, precisamente no solo que la gente se preguntaba de qué estarán hechos, sino para qué rayos sirven. Muy buena pregunta. Porque algunos dicen, bueno, pues para defensa tal vez, y eso ha traído muchas teorías, hay quienes dicen que posiblemente... Para verse bonitos. De hecho también, de hecho existe la teoría de que esto más bien era más colorido, ya tal vez tenía dibujos como hoy vemos en la naturaleza, ¿no? Las mariposas o muchos otros animales que en sus crestas normalmente tienen colores, ¿no? De hecho... Ok. Este incluso alguna vez vi la teoría de que posiblemente se irrigaba porque estaban cubiertas de piel, estas placas estaban cubiertas de piel, entonces posiblemente las irrigaba de cierta forma que cambiaban de color en presencia de las hembras, como para atraerlas o para espantar a los depredadores. Son teorías, ¿no? Pero muy interesantes y que básicamente salen de ver cómo es la naturaleza hoy en día y básicamente animales que tengan estructuras similares las usan con ese propósito. Claro que aquí ya es más fácil saber para qué serán unos picos de ese tamaño, pues defensa personal. Claro. Eso sí ya es muy notorio, ¿no? Esos picos eran para que no te le acerques, ¿no? Y es muy interesante porque no es el único dinosaurio que evolutivamente hemos visto que los picos los tienen en la cola. Porque es más fácil el movimiento en la cola que en el cuello o en la frente o ¿cómo es esto? Ahora sí que de hecho en este... Ahora sí que a Papo le falló aquí un poquito, me hubiera gustado que la cola fuera un poco más larga. Este esqueleto está un poco más acorde a como era. Te puedes imaginar, esta cola es más larga. Sí. Esto es más como para ondear y así darle fuerza al golpe. Sí, 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 claro. Entonces eso servía como para dar un batazo. O sea, de todos modos un dinosaurio así, ese movimiento o esta forma les daba poder ver al enemigo sin que nada te estorbar acá y dar un colazo inesperado. Ah, pero sí es cierto, este animal tiene, pues como decirlo... El cuello libre. Descuidado a ciertas partes, pero no... Ahora sí que es como una especie de trampa, ¿no? Te aparenta que está descuidado, entonces te acercas y ¡fum! Entonces no realmente no está tan descuidado como uno cree. Digamos, el Triceratops sí tiene las defensas en la cabeza, pero si lo agarras de la cola, ahí sí ya valió. Él no puede voltear su cabeza tan fácil para proteger su cola, ¿no? Bueno. Sí, justamente lo decíamos en algún momento, los depredadores mayores, en cualquier época de la vida, en cualquier especie, su objetivo primordial es acertar una mordida en la yugula. ¿Para qué? Para que se desangre la prensa. Pero bien lo dices, al tener la cola tan larga, alcanza para, yo creo, ser tan flexible que puede pegarle hasta la cabeza, ¿no? O sea, dar la vuelta. Sí, sí, sí. Precisamente y para, digamos, atacarlo por el resto del cuerpo, pues estas placas le sirven, si no como para lastimar, por lo menos para que no sea tan fácil llegar, ¿no? A acceder al dinosaurio, pero realmente su punto de ataque son estos. Esto era con lo que se defendía. Posiblemente esto nada más era... Aborto. Este era, sí, posiblemente para la reproducción, posiblemente para espantar. De hecho, hoy en día, si te ataca un animal, aparentar tener más altura a veces ayuda a que no se te acerquen. Entonces puede también ser otro beneficio, ¿no? Le aparenta dar un mayor tamaño que si lo imaginamos sin estas estructuras, pues ya lo vemos más chiquito, más sencillito, ¿no? Más gordito. Y así ya es otra cosa. Yo tengo una pregunta bastante ociosa. Todos los animales tienen algún tipo de mecanismo de defensa, algunos aunque sea el tamaño, ¿no? ¿En los dinosaurios había algún herbívoro que no tuviera ningún tipo de defensa? Tan solo las crías de cualquier dinosaurio, ¿no? Incluso el T-Rex, por más carnívoro que es fuera, una cría siempre es muy... Pero ya en adulto, ya en adulto, pues como tal yo diría que no, por más sencilla que fuera la defensa, todo ser vivo tiene que tener alguna defensa, ¿no? Sí, decíamos de tamaño, los cuello largo que, este, los tengo muy ahorita en la mente por las películas infantiles, por supuesto. El cuello largo, por ejemplo, es que a veces nos confundimos y pensamos que la evolución les da las cosas, ¿no? Oye, tú te hace falta la defensa, te la doy. A ti te hace falta esto, este, pues mira, quieres atraer hembras, te doy estas placas que ya estamos viendo aquí. Y no, la evolución funciona más como que, oye, estas placas te sirven, este, entonces se quedan. O sea, más bien, la evolución son accidentes y si, y si el accidente te sirve para, para sobrevivir, también depende de la época. Si en ese momento, si en ese tiempo te sirve, entonces se quedan. Entonces, si en ese momento, en ese tiempo, en ese entorno, con lo que tienes basta, se queda. Si no, se va. Si no, pues se va. Por más que sea un diseño padrísimo y que los dinosaurios, bueno, pues si las plantas ya cambiaron, pues ya no les sirve, ¿no? De hecho, el tamaño de estos animalotes no se hizo, precisamente ahorita que hablabas de los cuellos largos, su tamaño se vuelve una defensa. Pero, en sí, no se les dio el tamaño para defenderse, el tamaño se dio como resultado de la alimentación, del tipo de atmósfera que había. Y ya hay teorías de que posiblemente las plantas eran más, de hecho eran como estas, eran arbolotes de este tipo y las hojas eran muy duras. Ok. Pues para que un herbívoro pudiera digerir esas plantas, tenía que estar mucho tiempo en su estómago, por eso vemos esta panzota aquí. Entonces pasaba días, a veces comían piedras y esas piedras les ayudaban a digerir esas plantotas. Hoy en día ya no es necesario porque ya hay pasto. Recordemos, tengo la duda de si había pasto en la época de este dinosaurio, pero el pasto ya es mucho después, las flores son mucho después. Ya los dinosaurios estuvieron millones de años y a veces se nos olvida ver lo poquito que hemos estado nosotros. O sea, ya se nos hace mucho, cien, doscientos, hablamos de tres mil años los egipcios. Estos son millones, millones de años que estuvieron estos cuates aquí, por eso entre ellos muchos no se conocieron, ¿no? Muchos dinosaurios no convivieron. De que es la evolución. Recuérdanos, ¿dónde podemos encontrar todas estas piezas tan increíbles? Que ya lo hemos dicho muchas, muchas veces, tienen calidad en museo, pueden tomar unas fotos maravillosas. Estas piezas las pueden encontrar en paladinosmexico.com, ahí pueden ver todos los puntos de venta. Ya los pueden encontrar ahora también en Gandhi, precisamente en los dinosaurios, es la línea que está disponible ya en Gandhi. Para que no se lo pierdan, búsquenlo, vean sus redes sociales para que estén al pendiente, porque llegan de repente nuevos modelos que nos encantan. No solo de dinosaurios, también de todo tipo de fauna. Entonces, para que estén al pendiente y pues, muchas gracias, Andreas. No, gracias a ti. Nos vemos a la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Luz, ya saben, suscríbanse, denle un like, compártanlo, todas esas cosas que hago hoy. ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Chau, salvaje! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.